Sin ti no hay esperanza de tenerte, ni ejercicios de mente por quererte recordar. Sin ti no existe el miedo de perderte, y eso es la luz de repente cuando tienes que marchar. Sin ti que dura es la soledad, nada vale una verdad, ni el compromiso de amar. Sin ti no entendería que es llorar la verdad, que es la felicidad. ¿Cuánto se puede soñar? Porque contigo doy todo lo que puedo dar, porque contigo doy todo lo que puedo ser. Porque contigo lo digo todo sin hablar, porque contigo ¿qué más se puede tener? Hoy que tú estás algo triste, estás sin ganas de cantar. Sin reír, sin llorar, sin tu corazón gritar. Y en tu habitación aparece el sol y te pones a pensar. Y hace tiempo que no abres el cajón donde guardas recuerdos que se quedan impresos para siempre en tus fotografías. Pintadas con cariño de cuando eras niño y tus fotografías están ahí pensando en ti. Ves, desde aquel gran verano que ya nunca volverá y ese ángel de ojos claros que no viste nunca más. Sientes el calor, esa sensación cuando miras hacia atrás. Es tu gran guión, tu mejor función que no cambia. Recuerdos que se quedan impresos para siempre en tus fotografías. Pintadas con cariño de cuando eras niño y tus fotografías están ahí pensando en ti. Recuerdos que se quedan impresos para siempre en ti. Recuerdos que se quedan impresos para siempre en ti. Recuerdos que se quedan impresos para siempre en ti. Recuerdos que se quedan impresos para siempre en ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!